Pueden ver todo tipo de bicis. Es la imagen en directo desde la Casa de Campo. Estefanía Leiva, cuéntanos. Buenas tardes. Son 7.000 metros cuadrados de exposición en los que, como decía, se pueden encontrar todo tipo de bicicletas. Pero, sin duda, las más solicitadas durante este fin de semana son estas bicicletas eléctricas con pedaleo asistido que pueden alcanzar los 25 kilómetros por hora con la ayuda de un motor, lo que las convierte en una buena alternativa de transporte más económico y cómodo porque incluso se puede emplear. FestiBike hace un recorrido por la historia de la bicicleta y su evolución.